Desde mi punto de vista hemos podido ganar algunos momentos del partido, pero bueno, al final se ha decidido un par de triples, unos tirados mal tirados y hemos perdido. Pero bueno, en definitiva bien, estoy contento. La verdad es que el campus está súper bien, la verdad es que esto es un lujo. Lo traíamos muy preparado a la Copa, pero hemos tenido una mitad en el primer cuarto, nuestro entrenador ha fallecido su madre y se ha tenido que ir, entonces nos hemos quedado aquí desangelados. Partido bien, hemos fallado ganastas muy fáciles, que no solemos fallar. Nosotros estamos en una media de 12, 11, 12, 13 triples por partido, entonces hoy no hemos metido, estamos en una media de 80 y pico puntos, hoy hemos metido 63. Eso nos ha condenado, nos ha condenado el rebote defensivo. Luego cuando hemos empezado, que hemos metido un par de ellas, ellos enseguida nos han contrarrestado y se nos han vuelto a ir. O sea, ellos han jugado realmente bien, nos han leído, nos tenían súper estudiados y cuando nosotros hemos intentado acercarnos, pues nos volvían a devolver lo mismo que le estábamos haciendo. Agradecer sobre todo a Federación y el Ayuntamiento, o sea, el trato ha sido espectacular, o sea, la organización perfecta. Hemos estado muy, muy, muy a gusto, como estuviésemos en casa. La verdad es que ha sido un partido muy competido, nos esperábamos un puerto muy fuerte, un equipo que compite muy bien, con gente de segundo año, mucho talento. Hemos entrado muy bien en juego, con ritmo alto, con buenas defensas. Nos ha permitido coger un poquito de renta en la primera parte, pero luego es verdad que ellos han conseguido entrar en sensaciones, han encontrado buenos tiros y nos han hecho daño. La verdad es que nos han recortado un poquito en el marcador y ahí pues hemos visto peligrar un poquito el partido. Pero bueno, hemos conseguido rehacernos, hemos vuelto a encontrar nuestro juego rápido, que es el tipo de baloncesto que nos gusta y con eso y el acerto exterior, pues hemos conseguido llevarnos al final un partido muy apretado. Pues hemos estado muy a gusto, la verdad. Yo no conocía este pabellón, me han dicho que es muy nuevo. Y tanto el ambiente, la organización, las instalaciones, la verdad es que hemos estado muy a gusto. El pabellón está muy bonito, la verdad. Ha estado lleno de gente también, eso que siempre se agradecen partidos de este tipo. Y la verdad es que hemos estado muy a gusto. O sea que enhorabuena también la organización porque es muy buen trabajo. Torneo fenomenal, instalaciones perfectas, lo hemos montado bastante bien. Lo que es la población nos ha ayudado, las instalaciones, a hacerlo todo perfecto. Competitivamente, pues bien, los partidos han estado divertidos, han estado a gusto. Yo ayer los vi por streaming, no los pude ver en directo, pero han estado muy bien. La pega, lo que ha quedado empañado es la muerte de la madre del entrenador de David, del entrenador de Puerto. Pero bueno, son circunstancias de la vida, se han sobrepuesto. Los chavales han tenido opciones de ganar, pero Torrente ha sido mejor. Por lo tanto, dar la enhorabuena a todos y decir que ha estado bien. No podemos decir que ha estado fenomenal. Hoy queremos agradecer a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, en su presidente de El Salvador y a Juan Miguel Sila también, por supuesto, que han contado una vez más con la Nucía para un evento tan importante para ellos, esta final de la Copa Junior, en la cual quiero felicitar a los cuatro equipos y, por supuesto, al vencedor, al Torrente, porque ya creo que es esencial la competición, tanto a nivel senior como próximamente tendremos también la competición, pero sobre todo la base. Nosotros del Ayuntamiento de la Nucía potenciamos y agradecemos siempre a la Federación que cuente con nosotros para cualquier tipo de actividad y qué mejor forma de hacerlo desde la base, en esta categoría junior. Por lo tanto, con estos cuatro equipos, pensamos que es la élite de la Comunidad Valenciana, como así no lo transmitió el Preci, es una final donde durante este fin de semana han participado esos cuatro equipos, han conocido este pabellón por primera vez y han estado súper, por lo que han dicho todos los deportistas, y ahora, por ejemplo, hablando con los entrenadores, es un suelo RTM, un suelo que estuvo en la Eurocopa 2018, por lo tanto, para ellos también es muy bueno poder participar en este tipo de eventos, pero sobre todo en estas instalaciones. Quiero resaltar y volver a agradecer a la presidenta de El Salvador que haya contado con nosotros para realizar esta final y vuelvo a repetir que aquí tienen su casa para poder albergar ya no solo esta competición, sino todas las que ellos consideren oportunas.